Música ¿Qué tal amigos y amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un lindo programa, creo, para el recuerdo, para las emociones. También hoy está en el ping-pong con Ayelen el joven jinete Carlos Lali de Coronel Vidal. Hoy en el segundo bloque le vamos a decir los premios favorecidos del sorteo especial de la fiesta de Apadrinando. Recuerde que ya van dos sorteos, el primero quedaron vacante, el sábado próximo pasado fue el segundo sorteo, salió el primero de premio, el segundo quedó vacante, en el próximo bloque le comentamos. Pero hay un sorteo importantísimo para este mes con la tercera cuota paga, así que si no la compró, pague tres cuotas juntas y está en condiciones de jugar este fin de julio con un importante premio. Si no tiene vendedor en su pago, nos llama y nosotros a vuelta de correo contra el reembolso le hacemos llegar el número. Por ahí están los números para que usted se comunique con nuestra producción y le enviamos el sorteo especial donde el 11 de octubre, Dios mediante, en la fiesta de Apadrinando, se va a sortear un automóvil cero kilómetro. Hoy, en la parte de Gineteada, tenemos un programa muy lindo de emociones, de gente que por ahí ya no está, en las imágenes, de montadores que ya no están en actividad, fue en el año 94, Centro Tradicionalista El Ceibo, cuando por segunda vez, Centro Tradicionalista El Ceibo de A. Meguino, cuando por segunda vez llegaba El Zorro y El Virola de Don Omar Passarotti de Los Pagos de Cascallare a Los Pagos de A. Meguino y más precisamente al Centro Tradicionalista El Ceibo. Con la monta, en esa ocasión, del Virola por Orlando Alfonso de Bernardo Larudé y Mario Manfredi, el jinete que era local en esa fiesta de Los Pagos de A. Meguino. Bueno, creo que para emocionarse, para ver recuerdos de jinetes que por ahí los conoce, como siempre decimos, pero usted que es joven, por ahí no los vio jinetear. Comenzamos con la categoría Bastos y Encime. Y arrancamos en la animación, el Pampa Cruz, viendo varias casas, Pelusa Granzo, Gallo, Don Carlos Riachi, gente que por ahí ya no está entre nosotros. Ahí está Fabio Ferreiro, que había venido a montar. Grandes personalidades que también acompañaban a las jinetes en esa época, que ya no están entre nosotros. Y abría la rueda Pedro Ruiz, el jinete de Villa Saboya, radicado por Rufino en alguna oportunidad. Pedro Ruiz, el jinete de Villa Saboya, abría la rueda. Jinetes que ya se han retirado. Cuti Gutiérrez, también otro de los jinetes del Pago de A. Meguino. Ahí está la gente que queremos traer al recuerdo. Siempre sigue vigente el bono sequio de la fiesta de Apadrinando para el 11 de octubre, donde se va a sortear el gol cero kilómetro. Y bueno, donde ya hay ganadores, que en el próximo bloque le vamos a comentar quiénes fueron los ganadores de este fin de semana con el sorteo especial de la fiesta de Apadrinando. Mientras veíamos a este jinete Ferrari del Pago de las Flores. Otro jinete que se iba, Simón Coti. Este es el centro tradicionalista del Seibo, los pagos de A. Meguino, donde llegaba por segunda vez a estos pagos el Zorro, el Virola. Omar Vila, gran jinete del Pago de Winker Renancó, campeón en su provincia de Córdoba, representándola en Jesús María. En alguna oportunidad, teniendo un buen desempeño también, Omar Vila, jinete contemporáneo, con quien les habla. Bueno, José Luis Pratula, el papá de Luisito Pratula, también presente en esta oportunidad. Ahí vemos que ya lo hemos tenido en muchos programas de estos del recuerdo, ¿no es cierto? A José Luis Pratula, fiel a su estilo, que ha dejado plasmado en su hijo, también el estilo de jinetear. José Pratula. Ricardo Molina, del Pago de Rufino, a quien le mandamos un gran abrazo, que está viviendo ya por los pagos de Santa Leadora. Ricardo Molina, el flaco Molina, también presente en esta fiesta, en el centro tradicionalista del Seibo. Echando una linda jineteada. Bueno, ¿cuántos recuerdos de cuánta gente? Juancito Tesoro, del Pago de Bragado, que en hace muchos años que no tenemos contacto con Juan Tesoro, de los pagos de Bragado. Ginete que nos visitaba en la zona muy seguido, en las grandes fiestas de jineteada, con una racha muy buena de ganador, en una época importante, ¿no es cierto?, de su carrera. Roberto Barrios, del Pago de Rufino, otro de los ganadores en la categoría Bastos y Encimera. Roberto, el chiquito barrio de los pagos de Rufino, que andan sus hijos por ahí montando, haciendo patria en los ruedos de jineteada. Bueno, este fue uno de los que también marcó en su zona. Bueno, acá estamos nosotros también montando ese día, un caballo trabajoso que no quería salir, se nos iba al suelo, nos quedaba sin la posibilidad, por ahí costoso para salir, muy lento, muy trabajoso, no quería cortar. Bueno, teníamos unos cuantos años menos, pero bastante kilos menos también. Jorge Raúl Aristegui, el campeón de todos los tiempos, también en esta oportunidad, en un caballo de Don Santo González, es del pago de piedritas que le tocaba caer en esa oportunidad con Bastos y Encimera. Jorge Castellano, Jorge Castellano, jinete que está por los pagos de Chacabuco, también retirado ya. Todos estos jinetes que estamos viendo, ya son todos retirados, todos jinetes que andan en los cincuenta y pico de años en esta oportunidad. El amigo Marcelo Elena, de los pagos de Vicuña Maquena, hoy en día el aviador, un gran jinete, un amigo que tuvimos en nuestra época, y que bueno, por esas cosas en la vida uno se va alejando y pierde contacto. Pero bueno, el saludo también, sabemos que por ahí sigue algún programa, Marcelo, de los pagos de Vicuña Maquena. Héctor Cañete, de los pagos de Colonia Varón, fiel a su estilo, jugando con las riendas, sobre el Tuce, como siempre, también otro de los amigos que por ahí tenemos, de vez en cuando algún contacto, siempre intacto el negro. Héctor Cañete, el hermano de Juan Domingo Cañete. José Andraca, el tandilero, José Andraca, hoy delegado de Capital Federal en Jesús María, quien tiene la responsabilidad de elegir los jinetes para los festivales que representan a Capital Federal. Ahí está el zurdo, el gran clinero, el campeón en categoría clina, campeón en Jesús María en dos o tres oportunidades, campeón en el Prado de Montevideo. José Luis Andraca, del pago de Tandil. Bueno, Luis Rolando, de los pagos de Rufino, hombre que también anduvo por ahí, trabajando fuera de nuestro país, con los caballos de polo. Un gran jinete, Luisito Rolando, del pago de Rufino, de Arón Castellano, de esos pagos era, este, era o es, porque sigue, este, vigente, no como jinete, pero sí como persona, este, Luis Rolando, que también salía a jinetear, salía a ganarle a los reservados. Clasificado finalista, en ese día, en esa tarde, de, a Meguino, era José Luis Pratula, el jinete, de los pagos de Tres Arroyos. También clasificaba, para la final, el último jinete, que veíamos en la rueda, Luisito Rolando, del pago de Rufino, provincia de Santa Fe. Clasificado, para la final, el jinete, de Villa Saboya, Pedro Ruiz. Gracias a Zinca, que nos sigue auspiciando, y que podemos seguir vigente, por América Sport, con este apadrinando. Amigos de Apadrinando, en este año 2021, se viene el sorteo especial, con importantes premios. En mayo y junio, sortea por Quiñela de la Ciudad Nocturna, primer premio, 40 mil pesos, segundo premio, 20 mil pesos. En julio, espectacular premio, Día del Amigo. En el primero, vestimos tu living, un Smart TV, un aire acondicionado, una torre de sonido, o 170 mil pesos en efectivo. En el segundo, vestimos tu cocina, una cocina a gas, un horno eléctrico, una pava eléctrica, y una cafetera, u 80 mil pesos. En agosto, también se van, 40 mil pesos el primero, y 20 mil al segundo. Y el día de la jineteada, el 11 de octubre, ante escribano público, un automóvil, Volkswagen Goldtrain, cero kilómetro, a un valor de 2.800 pesos, pagaderos en cuatro cuotas. Este año, no incluye entrada anticipada, ya que está vigente la adquirida, el año pasado. Participan, Asociación Cooperadora, Jardín de Infantes, número 906, Asociación Cooperadora, Escuela de Educación Técnica, número 1, Asociación Bomberos Voluntarios, de Rivadavia. No se olvide, se viene el sorteo especial, de la fiesta de Apadrinando. Bueno, estamos nuevamente, en Apadrinando, otro martes más, como siempre, y otro entrevistado más. Hoy es el turno, como ya han pasado algunos de ellos, de los Lali. Hoy es el turno de Carlito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, excelente? ¿Todo bien? Yo muy bien, gracias a Dios. Contame, Carlito, ¿a qué te dedicás? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Bueno, yo, hasta hace 20 días, estaba trabajando acá, en una fábrica de Coronelidad, en un momento congelado, donde decíamos patita, collo, nesones, y bueno, sufrí una lesión de menisco, y ahora, bueno, desde que me los rompí, así, y ahora, hace 10 días que estoy operado. Así que ahora estoy, acá a Mar del Plata, haciendo la ginecología, y, 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 y la lesión esa, eh, fue a partir de la jineteada, o fue por alguna otra cosa? Y, y, no, yo la verdad que no sé bien, porque, me levanté un día lo más bien, y me sentía a comer, y no, no me pude parar más, después, y me traba la rodilla, pero, yo calculo que va a ser por los golpes, capaz, seguramente. ¿Ir juntando y acumulando golpes, o no? Sí, las mías son más golpes que ganadas, pero, así que va a ser por eso seguramente. Y, y con respecto a lo que es el estudio, eh, vos estás actualmente estudiando, no me acuerdo ya si lo dijiste o no ahora. Sí, yo en la otra te lo había dicho, pero, eh, yo estoy estudiando matizero y corredor público, acá en Mar del Plata, presencial, pero bueno, ahora con todo esto se, se hizo todo virtual. Bien, bien, porque le queremos contar a la gente que vamos por la tercera vez arrancando, porque se nos cortaba, toda la conexión, entonces ya no sabemos ni qué es lo que hablamos, al principio. Entonces ya no sabía si había contado que estaba estudiando o no. Como los locos. Sí, sí, tal cual. Bien, lo peor es que estás en, yo pensé que estabas en Vidal, estás en Mar del Plata ahora. Claro, sí, ahora sí, porque estoy haciendo quinesología acá. Bien, 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 yo pensé que estabas en Vidal, digo, por ahí había menos señal, pero, se complica para el turno, y eso, no, no, sí. Seguimos tildadas, yo estoy tentada, porque cuando yo... Ahí te escucho en ello. ¿Eh? Pero yo te escucho bien, lo que se tilda es la imagen, nomás. Yo no, yo te escucho cortada la voz. Ay, perdón, porque escucho con Delec. Ahí se te tildó. ¿Alguna negra tan algo gracioso que te acuerdes que deben tener unas cuantas yendo? Decía, viste, le estaba diciendo, díganme alguna negra. ¿Qué? Bueno, empezaron a decir todo, le iban, no, decime alguna que se pueda llegar a contar, porque son muchas. No, una linda que tengo, va, un recuerdo, una vez fuimos a Cascallare, viste, era chico, yo recién arrancaba montada con la grupa, y fuimos los cuatro. Bueno, Bauti todavía montaba petiza, pero no fue decidido. Fue Emiliano, Juan, Franco y yo. Y, bueno, fuimos recontraremil seco. Y llegamos allá y la de Juan había sido buena en grupa, todos pensamos que iba a cobrar. No cobró nada, eso era al sábado. Nos dieron para dormir y el domingo a los chicos bajaron todo esto a los caballos. Yo no montaba en bastos, ellos montaron el basto domingo y jugaban montado en bastos, cayó, creo, y Franco cayó también. Y Emiliano se iba a otra fiesta, a Treadarroyo. Y nosotros lo teníamos que esperar en una estación de servicio, me acuerdo. Bueno, y teníamos un hambre, ¿qué? Si, no sé, nos alcanzó para comprar un paquete de galletitas con lo que nos quedaba, ¿viste? Bueno, fuimos a la estación de servicio y ahí lo esperamos. Y la plata no la podíamos gastar lo poco que nos quedaba porque era para echar nasta. Teníamos que esperar a los Emiliano, que se da para arrimarnos más, Emiliano era un Tandil, ahí en esa época. Teníamos que llegar a Tandil. Y por ahí Emiliano nos manda. ¿Y cómo van, chicos? Nada, Lio, estamos acá esperando en la estación de Treadarroyo. Ahí en Cascallar, Treadarroyo. Ah, dice, coman algo, dice, usen la plata, pues yo acá cobré el primero. Si quieren, gastensela. Ah, vos sabés qué alegría, nos compramos de todo ahí, nos habíamos puesto exquisito. Como, nos habíamos puesto de todo. A comprar un paquete de galletitas, ponernos exquisito, después la plata de la nasta la gastamos y bueno, Emiliano cuando vino, yo gané hasta él. Bien, bien, así que, pudieron llenar la panza. Sí, yo me compré una síndor y el otro un yogur, todo un poco. Emiliano venía en viaje, pero como sabía que traía plata, nos dijo que nos gastáramos lo que nos quedaba. ¿Y algún momento, algo que te haya quedado marcado para bien o para mal, digamos, de, si vos tenés que, hoy en día te parás y mirás lo que es la jineteada y los momentos, ¿qué momento te ha quedado grabado capaz el primer año que fui al Caldén? Ajá. Ese es uno de los momentos más lindos, así que capaz de, que me pasó. ¿Tal cual? De, mi diva, mi monta tenía y ya, esa noche no podía, no podía entrar en la camisa, la alegría que tenía. Bueno, después vamos a seguir charlando, vamos a intentar hacer el ping-pong. Sí, lo que sí capaz que vas a tener que leer medio rápido, porque yo te escucho medio atildada, de rato. Ah, ya me estás poniendo condiciones. Bueno, entonces vamos a seguir con el ping-pong de Apadrinando versus Carlitos Lenz. ¿Cuál es el jinete actual más parejo a las tres categorías? Joaquín Zavala. ¿Caballo del momento en un grupo? El Torito. ¿El enriendo la mano con la muñeca? La muñeca. ¿Y no hubiera sido jinete hubiera sido? ¿Hubiera sido? ¿Futbolista, dije? ¿Dos por tres? ¿Futbolista, te dije? ¿Dos por tres? ¿Seis? ¿No hay peor ciego? Que el que no quiere ver. ¡Gorra, sombrero! Sombrero. Un color con A. Un orillo. Mejor tropilla del momento. Néstor Sosa. Júlio Salado. Júlio Salado. ¿Preferís sorteo elegido? Júlio. ¿Cuál es la segunda vocal? La E. ¿Una frustración? Ninguna. ¿Una película? Toy Story. ¿Un ídolo? Maradona. ¿Cuál es el mejor festival actualmente? Jesús María. ¿Apadrinador que te guste? Jesús María. Luis Hernández. Es tribo de caucha de suela. Luis Hernández. ¿Participaste del Prado? Suela. No. ¿Está escuchando? ¿Qué? Me anduvo retildado. Pero me anduvo retildado. Poné la cámara. Te quiero contar a la gente que apagó la cámara por ver si se le escuchaba. Y estaba vos. Dos, tres, seis. Se escuchaba. Porque yo te dije seis, cinco veces. Y después no sé cuál otra también, que la repetía. Bueno, para hacer el delay y todo lo que había, 20, re bien. Si te andaba bien. Si te andaba bien, lo ganaba. Sí. Porque tardaba como tres horas. Pero nada, la realidad es que más allá de los delay y demás, me divertí mucho. Así que nada, ¿cómo la pasaste vos? No, re bien. A lo primero estaba un poco nervioso porque nunca había hecho esto. Pero nada, re bien. La pasé bien. La lástima que anduve medio tildado. Digamos que soy la primera en que te hace una nota. Sí, nunca me habían hecho nada. Bien. Bueno, muchísimas gracias. La primera y la última. No vas a ver que te van a hacer más. Y acordate, buscá un buen lugar con una buena señal y hacemos el ping-pong como se debe. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Dale. Nosotros nos vamos a despedir. Así que muchísimas gracias. Ya Valle, muchas gracias por lo del video. Gracias. Y nosotros seguimos con más programación de Apadrinando como siempre. Desde hace 14 años recorren el país los reservados de la tropilla Los Dos Amigos, de Mariano Eresa y Carlos Cremasco, de Montebuey, provincia de Córdoba. Un camino largo, un camino con historia donde esta tropilla va marcando su trayectoria en los ruedos de jineteada, con importantes reservados como la tormenta, el argentino, el candil, el remanso y la baraja. Para su contratación, comuníquese al 034-67-4400-03 o 034-67-4471-11. Tropilla Los Dos Amigos marcan la diferencia. Bueno, y el sábado próximo pasado, por Quiñela de la Ciudad, se jugó la segunda jugada del sorteo especial que tenemos con la fiesta de Apadrinando este año, que no incluye entradas, que había como primer premio 40.000 pesos en efectivo y 20.000 el segundo. El número que salió en la Quiñela, el primer premio, fue el 8.113 y el poseedor de ese número fue el señor Hugo López de González Moreno del partido Rivadavia en la provincia de Buenos Aires. El vendedor fue el señor Mariano Bengochea de ese pago de González Moreno, quien automáticamente le hizo entrega. Ahí tenemos imágenes de cuando Mariano Bengochea, el vendedor, le hacía entrega del premio al señor Hugo López. Felicitaciones al ganador. Muchísimas gracias a Mariano Bengochea por ser un fiel colaborador de Apadrinando, un hombre que está siempre dispuesto a colaborar con Apadrinando, con el programa, con la fiesta. Bueno, en esta oportunidad hizo entrega del premio que él mismo había vendido al señor Hugo López. El segundo premio fue para el número 3.745 y ese número estaba sin vender. Estaba vendido el número anterior y el número posterior. Ese número estaba sin vender. Así que quedó vacante, pasa a engrosar los premios finales en el mes de octubre, que ya hay 40 y 20, 60 y 20 que se suman, ya hay 80 mil pesos para el segundo y tercer premio repartido de la misma manera. Queremos agradecer siempre a Jimena González de Talabartería del 7 Luces, de los pagos del 9 de julio, por estar auspiciando el programa. Y nos comunica que les ha llegado, como siempre, buena mercadería, pilchas para el caballo, para el paisano, para la dama. Y también importantes herramientas para los artesanos, para los hogueros, como saca bocado, herramientas para sacar tiento, para rebajar cuero, lesnas. Bueno, para los artesanos hogueros y talabarteros, muy lindas herramientas para aliviar su trabajo. Así que, si a usted le hace falta algo de esto, que está viendo en imágenes, que le puede ser útil, se comunica con la Talabartería del 7 Luces. Y Jimena le está enviando la mercadería, como lo ha hecho al Negro Bustamante, como lo ha hecho de los pagos de Santa Rosa, como lo ha hecho a tantos amigos de Apadrinando, que ya han hecho su compra allí a través del teléfono en Talabartería del 7 Luces. Entonces, nos metemos nuevamente en la jineteada del Centro Tradicionalista del Seibo. Cuánta nostalgia, cuántos recuerdos también al volver a revivir estos videos del año 94. Y bueno, habría la final José Luis Prátula en la gata amarilla del Centro Tradicionalista del Seibo, una reservada legendaria en esa tropilla del Centro Tradicionalista del Seibo. También, mientras vemos la monta de José Luis Prátula, tenemos que agradecer a la Talabartería del 7 Luces, que, bueno, nos sigue también auspiciando con su Talabartería a Jimena González, que ahí está el número para todos los que se quieren comunicar para comprar sus pilchas, para pedir sus pilchas, o sus elementos para hacer artesanía. Luis Rolando, el segundo en salir, bueno, no recordamos este reservado, son muchos años ya los que han pasado, pero seguramente que por algo lo habían echado a la final, no lo vemos que haya rendido como un caballo finalista, pero estas cosas pasan en esa oportunidad, y el tercero, en la final, fue el jinete Pedro Ruiz de Villa Saboya, en otro reservado que tampoco lo recordamos, vemos que es un caballo trabajoso, complicado para salir, este, trabajoso en las riendas, bueno, estas son las cosas que por ahí en las finales se le apunta a ciertos caballos, y que por ahí no dan con el rendimiento, y en la final se nota más que lo que sucede en la rueda. Primer premio para el jinete Pedro Ruiz de Villa Saboya, el segundo premio para Luis Rolando de Rufino, y el tercer premio para Luis Práctila. Recordarle que la gente de Arrecife, Marcelo Cugá, con toda la paisanada del Penacho, ha postergado la fiesta para el 24 de octubre, sigue en venta la entrada Rifa, sigue vigente, nosotros seguimos con el sorteo especial para el 11 de octubre, en los Pagos de América, la fiesta de este programa. La fiesta de Apadrinando. El Seibo traía por segunda vez al Virola de Cascallare, de don Omar Passarotti, y que ahí lo tenemos en imágenes, este pelaje que por ahí está entre Overo y Tobiano. No sabríamos bien definirlo nosotros, por lo menos. El Virola con el negro Alfonso, Orlando Alfonso del Pago de la Rudé, que en estos años medio venían de vuelta al reservado, pero tenía sus complicaciones. El Virola de Passarotti lo montaba Orlando Alfonso del Pago de la Rudé, Santa Fecino, que desde muy joven se radicó en la Rudé de La Pampa, y ahí sigue Orlando Alfonso, que tenía la oportunidad de montar uno de los caballos con trayectoria a nivel nacional y el acompañante de este caballo, que sin ninguna duda fue el más grande que dio la historia hasta hoy en día en la República Argentina, que es el zorro de Omar Passarotti, que se le sentaba Mario Manfredi, el jinete local, Marito Manfredi, que pasaba por un momento bueno de su carrera, en su juventud, y bueno, el zorro tenía estas cosas. Ya, digamos que ya lo había montado Alfredo Ramos, que ya había tenido el parate, de dos años o tres por su gran lesión, y volvía nuevamente a los ruedos, cuando para nosotros prácticamente ya tenían que haberlos retirado. Y se ve el bulto donde fue operado, que había sacado muy bien, pero bueno, son lesiones y de un animal muy grande de edad, ya para este tiempo han dado unos 23, 24 años de edad. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este programa, los volvemos a encontrar la semana que viene para seguir apadrinando. Hasta la vuelta mis amigos.